Entonces, el sector transporte ha propuesto también, en muchas ocasiones, que se haga una escuela o que se haga un bachillerato, podría ser, en donde se empiece a impartir ya educación vial y también... ¿Algunas alcaldías hicieron algunas escuelas de manejo? Bueno, sí, lo único que eso era como para andar vehículo particular, ¿verdad? Y ahí tenemos el resultado ahorita. La cantidad de vehículos que tenemos a nivel nacional, prácticamente yo creo que va a llegar un momento que el vehículo va a estar estacionado completamente y vamos a tener que caminar porque no se puede. Si somos más de... Solo el vehículo particular es más de un millón seiscientos mil, según estaba viendo yo la última cifra. Y el transporte colectivo no llega ni al uno por ciento en el rodado nacional, ¿verdad? Lo único que el transporte se evidencia porque es una unidad que pasa varias veces sobre el mismo sector, va identificado con una ruta, un origen, un destino. Y, pues, por eso es que se ve el transporte, pero en realidad no llegamos ni al uno por ciento. Entonces, todo eso son como mecanismos y propuestas que hemos venido haciendo para poder bajarle costos a la operatividad. O sea, internamente las rutas se han regulado, se han ajustado para poder enfrentar esta situación en la que estamos. Pero, ya lo decía Genaro, pues, tenemos un acoso de parte de la policía, de parte de los gestores de tránsito, esa entidad nueva que han creado, en la cual quieren que las unidades anden, pero pulcas, se andan rodando en la calle. O sea, algún chollón diario se les pega. O sea, el desgaste en las unidades es mayor a un vehículo privado. Y con la limitante económica en la que estamos en este momento, o sea, también nosotros hemos pedido también que se evalúe, se analice, se comprenda y se trate en la brevedad posible de buscar una solución al sector transporte.